Azul, aquí ves verde, si le pongo el azul, le pongo el azul, lo veis, se ve azul, si le pongo el azul, y se ve verde, si le pongo el verde, entonces fijaros, el blanco no es un color, eso te quería contar, el blanco no es un color, se ve, el color que le ilumino, se ve blanco porque le llega a un blanco.